Oye, mientras tanto en el Palacio Legislativo de San Lázaro, un diputado llamó mucho la atención por la forma en la que hizo su intervención en la tribuna. Conflicto normativo y un sinfín de artilugios para propiciar conductas e interpretaciones a modo. Este problema lleva a una grave dificultad para quienes acceden a la justicia y para quienes la administran. Puesto que no existe un entendimiento claro sobre la argumentación esgrimida sobre la conducta deseadas ni sobre el mandato dictado. ¿Esgrimida? ¿Quién esgrimida? ¿Quién es este güey? Yo no sé quién esgrimida, pero este hombre se llama Ray Atanasno. Digo, perdón, Ray Atanasio Luna. Sí salió. Lo bueno es que no tuvo que leer palabras complejas como analfabeta o una dificilísima circuncisión. Oye, Raticia, ya, enséñale a leer a Atanasno. Ya, ya, ya. No seas así. Ya, unas clasecitas. Bueno, es que a Atanasio le pagan nomás por legislar, no por cosas complicadas como leer un texto legislativo. Bueno, aquí tienes todas las razones. En ninguna parte de la ley dice que tienes que saber leer de corrido para ser diputado, güey. Sí, es cierto, es cierto. De co-ri-do. Bueno, a lo mejor lo hizo a propósito y es un genio para que le pongan más recursos a la educación pública en Puebla. ¡Ah! ¡Genio! Sí, ¿verdad? Lo que sí es que qué raro que se llame Atanasio y no Anastasio, que es con lo que él lee. Mira, es una lectura honesta y del bienestar. Y con eso basta y sobra. ¡Sí! Él es austero en sus conocimientos literarios. ¡Claro, claro! Va a tono, va a tono. Por eso no acabó la primaria, porque austeridad... Exacto. Oigan, es decir...